Continúan las celebraciones navideñas a cargo del barrio El Cerro, decoraciones, festividades y tradiciones como las novenas de aguinaldos hacen parte del calendario navideño en el marco de esta temporada de fin de año. A partir de mañana se cumplirá por primera vez la caravana que realizará un recorrido estratégico por Barranca Bermeja, en el que así le darán la bienvenida a las novenas al Niño Dios. Como todos sabemos mañana empiezan las novenas navideñas y pues nosotros en el festejo navideño aquí en la Comuna 4 queremos darle ese inicio alegre. Vamos a hacer un carnaval, una caravana, pasaremos en el Parque La Vida, ahí nos dirigiremos hasta el Éxito, subiremos por la 49, pasaremos por la 28, llegaremos al barrio El Cincuentenario, subiremos aquí al pesebre del barrio El Cerro, le daremos la vuelta por las colmenas, la nieve, Buenavista, la planada del cerro, los pinos y terminaremos como te decía anteriormente en el pesebre del barrio El Cerro. El objetivo de esta actividad navideña es cumplir las tradiciones decembrinas y así se recupere la unión entre amigos, vecinos y familias de diferentes sectores de la ciudad. La idea es que toda la comunidad barranqueña, la que tenga su caravana, su combo, su parche pueda participar, igual también va a haber una premiación para la mejor carroza, porque también sabemos que el esfuerzo que hace la comunidad para hacerlas, para decorarlas, pues también queremos darle una premiación, queremos que el mes de diciembre sea una unión entre nosotros los barranqueños, que vivamos una Navidad en paz y que también da la invitación que no solamente esperemos que sea el mes de diciembre, sino que también sea en todo el transcurso del año que vivamos esta linda experiencia. La invitación se extiende a todas las familias del puerto petrolero. Se espera que los niños y adultos en compañía de estas fiestas y celebraciones gocen de este último mes del año con las opciones que les ofrece la Comuna 4 de Barranca Bermeja.